Acabo de prender una vela que se la dedico a mi hija, que fue muerte el año pasado, el 29 de agosto, a las tres cincuenta de la madrugada por un policía de Mendoza. Hasta ahora, hace un año, todavía no sé por qué. ¡Lucha! 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 Por ayer que cumplió un año, que ya no la tengo conmigo. Y yo lo único que pido es justicia. No me hablen de años. ¿Cuántos años le van a dar al hombre este que me la acribilló de seis tiros con su alma reglamentaria? No tengo idea cuántos años le pueden dar. Yo pido justicia, por favor, por mi hija, que me dejaron con la mitad del cuerpo y la otra mitad se quedó en el cementerio con ella. Muchísimas gracias. ¿Y por qué le arrebataron la vida? Si ella era libre, ella quería vivir, ella era feliz a su manera, con su gusto, con sus cosas ¿Por qué arrebatarle la vida a alguien que quiere ser como ves? Como ella decidió ser, ella quería ser mujer, ¿por qué no la dejaron ser? Si ella no molestaba a nadie, si ella no vivía por nadie Solamente quería ser feliz Y pensaba siempre que tenía que llevar un pedazo de pan a su madre Que no tenía trabajo, ¿por qué eso es ser maldito asesino? Déjen ser, déjen ser como quieran ser Déjen ser libres, déjen ser Que cada uno decida cómo quiere vivir Que hagan de su cuerpo lo que quieran hacer Pero dejen vivir, no nos maten más No nos maten más mujeres, hijas, hermanas Basta, basta con el femicidio, por favor Queremos que la situación de Melody Barrera se trate como una situación de travestisidio Porque tiene como su sentido la categoría travestisidio, ¿no? Además que, bueno, el asesinato de Melody Barrera fue sumamente espantoso Porque el tipo le dio seis disparos Eso habla de una negocia y de una cuestión de odio Y también hay una cuestión de odio que tiene que ver por la identidad de Melody Y Melody era una travesti Entonces la gente, la gente ve a las travestis y tiene ganas de matarlas Y pasó justamente eso Hay que ver también el contexto en el que pasó todo Pero bueno, también otra de las cuestiones Es que el asesino de Melody era un policía Así que básicamente estamos, no sé, como asustados con el sistema de seguridad Que ha sido la única respuesta que, digamos, los gobiernos y los estados Han tenido para con nosotras, ¿no? Cada vez que nosotras salíamos a reclamar O que estábamos en la situación de prostitución en los diferentes contextos Lo único que nos mandaban como política pública eran palos y policía Así que esas cuestiones, por lo menos hoy en día, están cambiando El Estado, el gobierno, los gobiernos están tomando otra impronta Con una perspectiva de género y diversidad en sus políticas Que tienen que ser abordadas y que son de manera urgente Porque si no, nosotras seguimos estando expuestas a situaciones violentas todo el tiempo Y nadie hace nada Entonces lo que buscamos básicamente con esto es visibilizar esto, ¿no? Y que el poder judicial empiece a tener abordajes desde una perspectiva de género Y una perspectiva de diversidad Porque si no, no nos sirve de nada hacer todas estas cuestiones Y después el poder judicial aborda estas cuestiones Desde una perspectiva sumamente machista y patriarcal Que es lo que suele hacer básicamente todo el tiempo Así que pedimos justicia por Melo de Barrera Pedimos justicia por Josefina Que aparezca Abigail, si está viva Y si no, que aparezca el cuerpo de Abigail Pedimos justicia también por Abigail Tomaron la decisión tres jueces, un letrado De liberar a dos de los supuestos femicidas de mi hija Hoy gozan de libertad Lo dejaron libre, teniendo pruebas, teniendo testigos, escuchas Desestiman todas las clases de pruebas Plantean otra hipótesis que supuestamente mi hija puede llegar hasta arriba Después de cinco meses sin comunicación de mi hija No sé, siento que nos han tomado el pelo, siento una burla total Una falta de justicia total en esta provincia, en este país Hacia las pibas, los pibes, hacia todas las personas que hoy pedimos justicia por nuestros hijos La verdad, me siento con mucha rabia, más de mi angustia Que llevo día a día levantándome, me levanto y me apuesto con bronca Pensando en por qué soltaron a estos tipos No entra en mi cabeza Pero saben que detrás de todo esto hay plata Y la plata lamentablemente nosotros, al ser personas humildes, no la tenemos Y ellos sí tienen poder Hay muchas cabezas en fuego acá Por eso estos tipos están libres Hoy en día Quieren hacerlos pasar por inocentes Cuando hay gente que lo vio con mi hija Las buscan, las buscan de un principio A mi hija Por andar, por no andar A ellos no les interesa, a nadie tienen que juzgar a nadie Nadie Mi hija tenía 18 años El 16 de enero se cumplió No tienen derecho, no tenían derecho Nadie tiene derecho Hacerle daño a nadie Menos a una niña A mi hija ¿Dónde está mi hija? Si yo planteo otra hipótesis ¿Qué hipótesis? ¿A dónde está viva? Si está viva, como ellos plantean ¿Por qué mi hija no se ha comunicado conmigo? ¿Por qué no la buscan? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo respuestas al día de hoy? ¿Por qué tengo que seguir marchando? ¿Por qué no está mi hija? Si está viva, ¿por qué no está conmigo? Si la asesinaron, ¿por qué no me ayudan a encontrar su cuerpo? ¿Dónde está Vivahín? ¿Dónde están? ¿Dónde la metieron? ¿Dónde metieron a tanta gente que desaparece? ¿Dónde está Viviana Luna? ¿Dónde está Gisela Gutiérrez? ¿Por qué callan? ¿Hicieron el daño? ¿A ponerse los huevos asesinos malparidos? Y digan dónde están para poder darles esa pintura Si están vivas, que aparezcan El Estado es responsable por buscarlas, por acompañarnos Y nunca tenemos respuesta Si nosotros somos unos perejiles sin plata No somos nadie en esta provincia No somos nadie, no tenemos plata, no somos nadie Ellos son los poderosos, los que están en política La política a la humilde no le da nada Mentira Trabajamos para ellos Y después cuando subieron arriba, cuando tienen el mando Se olvidaron de los pobres Así es todos los días Necesitamos respuestas Necesito saber dónde está mi hija de Gail Van a ser cinco meses que no aparece Cinco meses que la busco día a día Que me levanto y me acuesto pensando en ella Y ahora con la bronca es saber que todos los asesinos están sueltos Teniendo pruebas, testigos presenciales No puede ser Que nos tomen el pero sí que jueguen con la vida de una persona Por favor, necesito el apoyo de la sociedad Quiero justicia por mi hija Justicia por la vida Y justicia por todas las que faltan Justicia por todas las que callaron No se merecen lo que le hicieron Ninguna Nadie se merece a juzgarnos Ni a matarnos como animales Peor que animales No nos merecemos Menos por ser humildes Menos Pido justicia por todas Por todas Por todas Muchas gracias a todos Tenemos una consigna muy fuerte Desde el movimiento de mujeres De los feminismos populares Del Ni Una Menos Que es fuera Munibes Y fuera Lebrino Decimos que el Estado es responsable Y realmente lo hacemos responsable De la ausencia de políticas públicas Que hay en la vida de nosotras Las mujeres Que tienen que ver con generar igualdad Igualdad de derechos Igualdad de condiciones Igualdad de acceso A la salud Al trabajo A la vivienda A la educación Que pasa en nuestras vidas Antes de que sucedan las violencias En Mendoza Tenemos un gobierno provincial Que aplica políticas de emergencia Frente a las violencias Y no brinda ninguna política de igualdad Nos entrampa Y también queremos hacer hincapié En la situación De las niñeces Y las adolescencias En los barrios populares de Mendoza Estamos totalmente excluides Las vidas de los niños y los adolescentes Sobre todo de niñas Sucede a los márgenes de la sociedad Con un sistema educativo Que no las abraza Que no las incluye Que no las contempla Sin tener acceso a vidas dignas Y cuando decimos vidas dignas Decimos salud Decimos familias Donde se garantice un plato de comida Decimos familias Que tengan trabajo Para sostener esas vidas De niñas y adolescentes Y también desde el Ni Una Menos Y hago hincapié en esto Porque fue un acuerdo Que llegamos con las 70 organizaciones Que la componemos Nosotros decidimos Que nuestra lucha Nace al calor de los derechos humanos Para nosotras No hay solución posible Respecto de las violencias Cuando quieren Colgarse de nuestras demandas Y plantear Soluciones de la derecha Como son la baja de la edad De imputabilidad O como son condenas más duras Sabemos que la cárcel Que ni condenar a adolescentes Y niñas Va a cambiar nuestra vida Sabemos que las cárceles Son solo Para las personas De los sectores populares No es real Que en Mendoza Los que propagan violencia O son autores De los femicidios O travestis Acceden al mismo Sistema judicial Las cárceles Y los lugares de encierro Están llenas De personas De los sectores populares Por eso para nosotras No es una opción posible Y lo que exigimos Es políticas públicas Reales De inclusión De igualdad Que contemplen nuestras vidas Música Música Gracias por ver el video.